En el año 2040, después de muchísimos años, un pequeño grupo de egresados que había sido parte del primer equipo dinamizador en la institución, decidió reencontrarse. Al llegar al lugar, se encontraron con muchísimas cosas nuevas, pero sus recuerdos de años anteriores se mantenían totalmente intactos. Cuando llegó la última egresada que había decidido participar en la pequeña reunión, se saludaron y tuvieron una fraterna conversación, en la cual llegaron a la conclusión de que debían visitar un lugar. ¿Qué lugar? Exacto, el Museo por la Paz que habían fundado en años anteriores. Y aunque sus puertas parecían difíciles de abrir al principio, era obvio, su fuerza se había perdido en años anteriores. Al prender sus luces, se encontraron con la grata sorpresa de que todo lo que habían aportado a la paz, seguía intacto. Con esto, decidieron charlar un rato y recordar. ¿Qué charlaron? ¡Qué emoción volverlos a ver cómo han estado! Sí, ¿cuántos no nos reuníamos para hablar ni charlar? ¿En qué año fue que nos graduamos? En el 2023. Estamos en el 2040, ¿cuántos años serían? ¡17 años! ¡17 años que no nos veíamos! ¡Wow! Sí, hace tanto tiempo que no estábamos acá en este museo. Y saber que todo inició por una clase de la profesora Stephanie. Es que por horas sociales. Por horas sociales terminamos enganchados. Por horas sociales. ¿Y se acuerdan de todo lo que pasamos, de todo lo que vivimos? Claro, los encuentros que tuvimos con los profesores y con los estudiantes de acá en la institución. Y todo el trabajo que hicimos. Y las entrevistas. Todo lo que aprendimos. Sí. Claro. Es demasiado trabajo. El primer equipo dinamizador inició en el 2021 y con ello su misión, investigar, escuchar y aportar a la paz del territorio y el país. Cada uno de ellos se propuso como meta de entrevistar a egresados, estudiantes, padres de familia y docentes que aún después de vivir el conflicto seguían dando clases en la institución educativa. Una generación salió y una nueva entró y tomó su legado. ¿Qué hicieron con ese legado? ¿Se quedaron quietos? Pues no. Cada uno de ellos aportó para que el encuentro por la verdad que se realizaría en la institución educativa fuera un total éxito. Y así lo fue. Cada uno de ellos dejó su mensaje y ese mensaje que hicieron con el mensaje que dejaron las demás personas pues no se quedó en el equipo dinamizador. Ellos decidieron expandirlo por muchas más regiones y personas. Personas que tomaron este mensaje para su vida y que muchísimas más generaciones después lo guardaron hasta el 2040. Esta narradora les dice que está orgullosa de cada uno de ellos. Y este es el mensaje que nos deja. La verdad, un legado que nunca muere. No, 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 no Gracias.